interminables aquí en la terminal de micros de La Plata, porque quedó solamente una empresa, que es Misión Metropolitana, que es la que hace el servicio, la única empresa. Fíjate, la gente, las colas interminables, la espera que hay aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, mucha espera porque este tema de los micros los afecta mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, se hace mucha cola. ¿A dónde vas? Voy a la facultad en San Telmo. ¿Llegás bien o tenés que salir con mucho tiempo de anticipación? Y entro a la una y vine a las diez. ¿Todavía estás acá? Y todavía estoy acá. Seguimos recorriendo, Guille, porque esta cola llega hasta la calle, ¿eh? Mirá lo que sí es pobre. Y son toda gente que viaja a Capital. Bueno, contame, este conflicto, ¿cómo te afecta? ¿Tenés que salir antes? ¿Llegás tarde? No, la verdad es que de ninguna manera. Nada fuera de lo común. Ya está acostumbrado el pobre. ¿La cola te sorprende la cantidad de gente? La cola sí, eso sí, sin duda. Estuve hace diez minutos casi una cuadra y media de cola, eso sí. Es medio molesto. Después, normal. Te cuento, Guille, que la empresa que hace esta misión, Buenos Aires, que va hacia la ciudad capital, va solamente los pasajeros sentados. No lleva gente parada, ¿eh? Eso hay que verlo. Por eso se hacen estas filas que son realmente interminables. Seguimos recorriendo. Guille. Porque está la gente aquí, gente que va a trabajar, a estudiar. Sí. Déjame ir, ahora vamos a seguir con vos, pero déjame ir a Diego de Nicolás, que está, otra vez, cuando no, en el foco de conflicto en La Matanza. Diego, también, con el tema de paro de colectivos. Sí, ¿cómo está, Guillermo? Sí, aquí vos sabés que hay dos choferes que fueron víctimas de hechos de inseguridad durante estas últimas horas. A uno le gatillaron en la cabeza, no salió el disparo. Y acá, a Pablo, que está hablando ahora, le dieron un golpe de puño en la cara y lo despojaron de sus pertenencias. A ver, vamos a escucharlo. ¿Había una garita cerca de este lugar? Sí, a mí donde me robaron la garita, estaba ahí al frente. ¿Qué pensaste en este momento? ¿Tuviste miedo? Sí, sí, me pusieron en el fior en la cabeza y todo lo sé. ¿Había policía en la garita o estaba? Estaban todos durmiendo, sí, porque después un compañero de la 2.42 pasó y golpeó la garita y estaban ahí adentro. ¿Cómo fue? ¿Pablo, se hicieron pasar por pasajeros? Dos. Dos delincuentes. ¿Pablo, se hicieron pasar por pasajeros? ¿Estaban en la parada? ¿Cómo fue? Sí, sí, me pidieron boletos, todo. Tenían la tarjeta bloqueada. Y le digo, no te andas la tarjeta. Y ahí me dijo, quedate quieto, me puso el fior en la cabeza y al otro me dio una piña y me robaron. Te sacaron todo, el teléfono y una billetera, sí. ¿Y te lastimaron con el golpe? No, me dijeron en la cara. Sí, en el púmulo. Ahora mismo dictaron una medida de paro por 24 horas. ¿Consideran que es suficiente? ¿Es la manera para lograr el resultado de que les devuelvan la seguridad? Eh, no. No, ¿el otro día cuánto hicieron? ¿Hicieron paro también? No hay control, nada. Pablo, cuando termine el paro vas a ver que salir de nuevo a hacer algún servicio. Te quería preguntar, digo, ¿cuál es tu sensación de tener que volver a laburar en un momento? O a la noche. Como a todos los días. Hay que salir como a todos los días, sí. ¿Es la primera vez que sufrís un hecho de inseguridad así? Sí, yo sí. Sí, yo soy... Sí. ¿Puedes describir si en esa zona algún compañero tuyo había sufrido también algún hecho parecido? Sí, el de adelante mío lo habían robado, qué sé yo, 15 minutos antes. ¿Cruimos? Supongo yo que sí. Pablo, perdóname que vuelva a hacer lo mismo, pero digo, había una garita de policía donde te robaron. Cuando te bajaste, ¿alguien te ayudó? ¿O qué estaban haciendo la policía? No, no, me bajé. Yo toqué bocina y nadie salió. Y me fui a la terminal. Y ahí el inspector me estaba esperando para ayudarme a hacer la denuncia. Ahora, ¿se sienten respaldados, digo, por la UTA, el gremio? Porque venimos de una seguidilla de hechos, los trabajadores van al paro, pero ¿se sienten respaldados? Mirá. ¿De eso no tenemos? ¿De la UTA, de nadie? No. ¿Del gobierno, de nadie? ¿Se comunicó alguien del gobierno, de la provincia, del Ministerio de Seguridad? No, nadie. ¿Con nosotros al menos no? ¿Con nosotros no? ¿Correcto? Yo sí, sí. ¿Ese cámara salgo como para que los puedan agarrar? Sí, no. No, en esa zona no hay nada. Es una zona oscura. No, y es la villa, o sea, está ahí en la puerta de la villa. ¿Es la posibilidad de pedirle a la empresa cambiar recorridos o no ir a determinados lugares en algún momento? No, no se puede. No, no se puede, no. Es el recorrido. Ahora, ¿desde la empresa les dicen si finalmente van a instalar las cámaras, por lo menos, o ese habitáculo para proteger a los choferes y les van a dar un botón antipánico que puedan apretar en una situación así? No, no. Si les parece, acá está Rubén también. Vamos a escuchar, a ver, Guillermo, si les parece también a otro de los choferes. Se llama Rubén, mirá. Él también fue agredido. A ver, muchachos. Ahí me asaltaron. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, en el mismo lugar que él. ¿Y cuál? ¿La misma zona? La misma zona. ¿Arma de fuego? Sí, tenían. O sea, que si es el mismo lugar, también estaba la misma garita. La misma garita estaba. ¿Y los policías? No estaba. ¿Y por lo que hablaste con tu compañero, podrían ser los mismos? Yo creo que sí, para mí son los mismos. ¿Edad o más o menos? No, ni idea. ¿Jóvenes? Sí, jóvenes. ¿Lastimaron pasajeros? No, no, no había nada. A mí tampoco me hicieron nada. ¿Se los notaba drogados, alcoholizados? Sí, sí. Sí, ese tenía. Usted sí o sí tiene que hacer un turno nocturno, están fijos a la madrugada. Cinco y media. Cinco y media de la mañana fue eso. ¿Ese horario de la madrugada es el más conflictivo? Más conflictivo, sí, exactamente. ¿Y ahora cómo se sigue adelante? Porque mañana ya hay que volver a trabajar. ¿Cómo se vuelve a trabajar el día después de los ataques? Y mirando para todo lado. Mirando para atrás, quién sube, quién no. Así. El servicio se tiene que dar.